La serie acumulada enero-mayo de venta de viviendas alcanzó durante este 2024 las 1.402 comercializadas en el Gran Concepción, es decir, un 22% más que igual periodo del año anterior. Si bien la base de comparaciones baja, la Cámara Chilena de la Construcción destacó la tendencia positiva a las ventas que se aprecia desde inicios del año. Diversas alternativas como el arriendo con opción de compra, tasa hipotecaria asegurada, bonos para pago de pie o pago de pie en cuotas sin interés son algunas de las alternativas que las empresas ofrecen, siendo esta la principal explicación para el repunte sostenido en las ventas, tanto en casas como en departamentos. Es la comuna de Concepción la que muestra una mayor cantidad de ventas acumuladas en el periodo de enero-mayo, alcanzando casi el 70% del total. Le siguen muy de lejos San Pedro de la Paz con un 16% y Talcahuano con un 10%. El vicepresidente del gremio local, Juan Ignacio Latrop, sostuvo que los positivos registros del mercado han incentivado el lanzamiento de nuevas etapas y proyectos, lo que ha permitido un incremento en la oferta de viviendas que hasta mayo es de un 18% más que igual mes del año anterior. Reconocemos que tras dos años con cifras negativas en venta y a pesar de la baja base de 2023, el mercado ha tenido un repunte asociado a los esfuerzos que están haciendo las empresas para poder compensar la presión crediticia, inflacionaria y normativa. Recordamos también la importancia de conocer el beneficio tributario vigente, donde en el Gran Concepción existen 89 casas y 470 departamentos que cumplen con los requisitos. Este beneficio tributario estará vigente hasta el 1 de octubre y consiste en un crédito reembolsable anual de hasta 16 unidades tributarias mensuales durante cinco años para quienes compren una vivienda nueva con crédito hipotecario. A diferencia del sobrestock que existe en la región metropolitana, a nivel local solo el 6% de la oferta de departamentos y 12% de la oferta de casas se encuentra con entrega inmediata. A diferencia del sobrestock que existe en la región metropolitana, a nivel local, 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 a nivel local.